Con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet se inauguró la Expo Regiones 2015, una instancia público-privada que buscó reunir a representantes de todo el país en torno a un objetivo común, mejorar las oportunidades de desarrollo de todo nuestro territorio y la calidad de vida de las chilenas y chilenos. La feria se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de junio en el Centro Cultural Estación Mapocho y fue de carácter gratuita para todos los que quisieron conocer los grandes proyectos que se están ejecutando en las 15 regiones del país. La zona de O'Higgins estuvo representada por un stand del gobierno regional, donde por un lado se mostró la artesanía de productos típicos de la región y por otro se presentó a través de paneles los grandes proyectos regionales a todos los visitantes, como el Paso a las Leñas, la Carretera de la Fruta, la Universidad Regional, entre otras iniciativas. La delegación regional estuvo encabezada por la Intendenta Borín Contreras, quien destacó los proyectos presentados. En estos tres días podremos apreciar los proyectos más relevantes que se han priorizado en distintas áreas, en conectividad vial, digital, portuaria y aeroportuaria. Específicamente para enfrentar la realidad de sequía estructural que afecta fuertemente la zona norte y centro de nuestro país, veremos proyectos tan emblemáticos como la construcción de los embalses Chirón-Tanarica, Valle Hermoso en Coquimbo, Las Palmas en Valparaíso, Boyenar en O'Higgins y Punilla en Vivo Vivo, por mencionar alguno. Hemos tenido la oportunidad de mostrar cuáles son las potencialidades de nuestra región de O'Higgins, cuáles son nuestros proyectos emblemáticos, nuestros productos, también que nosotros relevamos el vino, por supuesto, entre ellos. Me parece que es un gran paso dentro del concepto de sociabilizar la descentralización necesaria para nuestro país, que nos lleve a que cada territorio, cada gobierno regional tenga la capacidad de poder velar, soñar por la región que quiere para el futuro. El encargado de la subterra regional mostró la oportunidad en el stand de la zona, Tojíns. Mucha ciclovía, ¿no es cierto? Tú ves en San Vicente, en Santa Cruz, los centros educacionales, pero una de las cosas bien importantes que está dentro de eso es la construcción del túnel, baja altura del paso de las leñas. Es un proyecto que nos indica básico para que todo lo demás se desarrolle, tanto la agricultura, el turismo y todo lo que es infraestructura y construcción. Cabe recordar que la delegación de O'Higgins estuvieron presentes el senador Guidobro, alcaldes, consejeros regionales y un equipo del gobierno regional.